Hola amigos que tal y bienvenidos a Diagnosis, yo soy Ophelia Paso en la Rua, of course en Twitter y esto es mi canal de YouTube, aquí, está allá, está allá, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está en todos lados. Este canal está hecho explícitamente para hablar de todo aquello trans, vida LGBT, todo aquello temas de género y estas cosas que tienen que ver básicamente con una vida queer, no para confundir con Critical Hit, el espacio donde hablo de videojuegos y tecnología con Alina Varela todos los martes, de hecho lo hago en vivo, pero también se edita y suba cosas ahí, y tampoco para confundir con Platzi Live, el mejor show de tecnología y videojuegos que no es conmigo, pero yo ayudo a hacer su producción y le pongo mucho esfuerzo y muchas ganitas a que exista, eso lo encuentran también junto con Canvas en el canal. El canal de Platzi, el mejor lugar para aprender de tecnología y programación y estas cosas, pitch, 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 no hagas más ventas o periódico, hagas más ventas. Y sí, por supuesto, también está mi canal personal, youtube.com, of course, donde subo todo tipo de bobadas, pero básicamente es como mi repertoir de todas las cosas que he hecho en mi vida. Así que díganle a sus amigos que si quieren hablar de lo trans y lo LGBT, que es una pasadita por acá, yo estoy aquí explícitamente para responder preguntas. Si al final de este video hay una sección de preguntas y respuestas muy largas, hey, eso es el video, las preguntas y respuestas. Hoy quiero hablar acerca de un tema que llevo dándole vueltas hace por lo menos 20 años, pero que en última salió a luz muy recientemente por un niño que vive en Hermosillo, cuya madre decidió hacer una petición para hacer un cambio con su escuela, que no lo aceptó por tener el cabello muy largo. Y cuando digo muy largo es llevar un de la escuela porque tengo un largo pelo. No. ¿Pero quieres tener el pelo largo o lo quieres tener corto? Largo. ¿Por qué lo quieres tener largo? Porque no quieres que te lo corten? No. ¿Es algo importante para ti? Sí. Ok, mami está de acuerdo. ¿Qué digo? Si me preguntan a mí, esto es algo así como más o menos ridículamente corto. Pero si los dos para el conservador, esta es la historia de Axan. Pobrecito va a estar muy expuesto a muchas cosas por el resto de su vida, aparentemente, a raíz de un gran movimiento de cambiar la percepción de qué es el género dentro de nuestra misma identidad. Y sí, desde que yo decidí ponerlo en redes sociales ayer, que se acercaron conmigo en la mañana y me dejaron ayúdame a viralizar, me tocó lidiar con mucha gente que se acercaba conmigo vía redes sociales y me decía ¿Cómo te atreves tú a decir que ese niño tiene la capacidad de decidir cuando las reglas son las reglas? Señores y señoras, hay algo que yo quiero decir acerca del tema de cabello. Las reglas son las reglas cuando nosotros estamos de acuerdo con que tenemos una situación homogéutica, homogénea de operación. ¿En qué momento sabemos que este niño no está buscando una identidad ligeramente más femenina dentro de un binario? ¿O cómo sabemos que este niño además no está tratando de expresar algo mucho más allá de solamente quiero tener el cabello largo? Y eso es dejando de lado que lo que está sucediendo aquí es una escuela que le recibe el dinero a la madre y después le dice el equivalente a no, tu niño es como muy feo. Según nuestros estándares, mejor que no venga, tú arréglalo y vuelve. ¿Qué clase de recinto educativo se preocupa tanto por los niños y su apariencia que decide no darles educación cuando no cumplen con la regla en vez de simplemente buscar modos para que la gente aprenda a lidiar con lo que es la diversidad? Y la verdad es que tengo mucho que hablar de ese tema porque yo pasé por una escuela muy rígida en sus normas y modos de presentación y sí, también me cortaban el cabello y también lloraba y en ese entonces no sabía por qué. Muchos de mis arrepentimientos tuvieron que ver con el tema de yo nunca supe que de chiquito uno podía feminizarse. A mí toda la vida me enseñaron que uno tenía que entrar a un estándar así para hombres y así para mujeres. Y alguna vez han sentado a ver de dónde vienen esos estándares. Les digo desde allá que no tienen nada que ver con el sexismo y el género que se le asignó al rol del pelo corte y el pelo largo. Luego de preguntar un poco en Twitter llegué a descubrir que el motivo por el cual los niños usan cabello corto es porque en épocas donde no había cómo controlar piojos se le daba a los niños en escuelas militares la regla de tener el cabello obligatoriamente corto para que no pudieran pasar piojos de uno a otro tan fácilmente. Y para fines del por qué se volvió sexista, todo esto sucede antes de que las niñas no tuvieran tanta oportunidad de educación, por lo cual ellas se educaban en casa y tenían chance de traer el cabello como quisieran. Y lo que acabó sucediendo es que se volvió un estándar de buena educación que los niños traigan el cabello corto. Cuando aparecen las escuelas mixtas, comenzamos a tener el problema de bueno y qué hacemos con las niñas y los niños. Bueno, las niñas que sigan con su cabello largo y los niños con su cabello corto, porque esto es la disciplina. Cuando realmente no tiene nada que ver, porque ya en este entonces aparecen medicinas para poder lidiar con el problema de los piojos. Pero aquí seguimos nosotros con esto y nos comenzamos a atrapar un poquito con él. Hay diferencias entre niños y niñas. Ojo, diferencias que en la superficie se ven banales, pero a medida que se van sumando con otras pequeñas diferencias que separan a los géneros, nos avientan a un hoyo de discusión de las mujeres, hacen cosas de un modo y los hombres hacen cosas de otro modo, por motivos que no tienen nada que ver con lo que yo creo que hoy la gran mayoría piensa es el por qué suceden estas cosas. Número uno, los baños están separados porque se supone que en la época industrial, cuando los hombres van a trabajar las fábricas y a las mujeres no se les permite, porque tienen que quedarse en casa cuidando a sus esposos y a sus bebés. Los hombres comienzan a tener problemas de que sus empleadores no les están dando baños, así que se les otorga un baño para hombres trabajadores en muchas ciudades muy progresistas que dicen, pues no son esclavos y pueden ir al baño, no deberían de estarse aguantando todo el día. Cuando las mujeres entran a trabajar, comienza entonces el debate de Uy, pues ya les dimos baños a los hombres, tendremos que darle baños a las mujeres, pero no exactamente porque hay que dividirlos, sino porque queremos ser iguales. Y el problema aquí es que comenzamos a hacer un espacio de segregación donde la gente cree que, por ejemplo, las mujeres dicen que los baños de los hombres son más sucios. Falso. Los hombres dicen que los baños de mujeres son más desorganizados y están empapados de todo tipo de índole sexual. Falso. Y si se tratara de índole sexual, ¿por qué chingados no estamos separando a los hombres gay del baño de hombres y a las mujeres lesbianas del baño de lesbianas? Si se tratara de seguridad, pues ¿por qué no tenemos baños para gente alta y baños para gente baja para que se puedan defender? Si se tratara de un tema de es que tiene pene y no, pues entonces la verdad, los baños de hombres tienen todo el equipo necesario para atender a toda la raza humana, mientras que los baños de mujeres no. Se muestra para mí como un espacio de segregación de las mujeres para allá, donde no se mezclen porque no queremos aprender a convivir aún en un baño. Me parece fenomenal pensar que los baños tienen que ser divididos, porque en las casas no sucede. En espacios de oficina no aprendemos a convivir, en espacios de centro comercial no aprendemos a convivir. ¿Cuántos papás que cuidan a sus hijos no tienen que entrar al baño de mujeres y se asume que entonces ahora entran a violar? Así tengan un niño en la mano. Solo porque tiene pene entra y va a violar. ¿Qué pasa cuando tú nunca haces ningún género? Tengo una amiga en particular que siempre me decía, bueno, cuando yo tengo bra puesto voy al baño de mujeres, cuando no tengo bra puesto voy al baño de hombres. Reglas tontas. Otra regla fenomenalmente idiota que todavía seguimos viviendo y que nos presentamos y que sigue siendo parte de nuestra cultura y por algún motivo nos toca aliviar. El caso de que el rosa es de niña. Créanlo o no, hay gente que se inventó completamente al azar el tema de este color es para hombres, este color es para mujeres. Lo que pasa es que pasó hace tanto tiempo que hoy en día asumimos que es lo natural. Cuando existe documentación de cómo entre 1910 y 1930 había batallas entre tiendas en Estados Unidos por cuál es el color que le vamos a otorgar a los niños. O sea, es un tema capitalista. Si nosotros dividimos por colores a los géneros, entonces le podemos cobrar diferente la misma prenda, aunque sean de colores diferentes y técnicamente vale lo mismo hacer. Y en ese entonces existió una batalla porque una mitad de las tiendas decía no es que las niñas tienen que ser en azul y la otra decía no las niñas tienen que ser en rosa. Eventualmente ya saben cómo colapsó este tema y la gran mayoría de las tiendas adoptaron el rosa para mujeres y así nos criaron y así nos enseñan. No es nada biológico, no es nada que tenga que ver con nuestro entorno y cómo nos relacionamos con esto. Mucha gente a veces me dice que las mujeres pueden ver más colores, sobre todo los rosas. Falso. Saben que otra división de género existe, que es fenomenalmente compleja de llevar? El tema de los niños que lloran. A los niños se les dice muchas veces que es débil mostrar los sentimientos. Tengo un amigo fenomenalmente mamerto que se acercó y me dice ¿Te has percatado cómo en el atleta griego se quería crear gente que no solo fuera capaz de cuerpo, sino capaz de mente y de espíritu? Y yo como así que de espíritu y me dicen sí, claro, todas las historias épicas tienen hombres que son tan capaces de vivir su vida relacionándose con sus sentimientos que se detienen a llorar. Y me mostró el caso de Odiseo, Odiseo, el del cíclope, el de Homero, la Iliada y estos cuentos que se detiene cada rato a llorar. Tiene que sentarse y estar a tono con sus sentimientos. Es muy normal toparse con hombres épicos que en ese entonces se sentaban a demostrar sus sentimientos, que a lo mejor para llevar una cultura más rápida se le enseña a los niños que tienen que ser unas personas por lo menos más frías para poder aguantar con la frialdad de la posmodernidad. No sé, la verdad es que el que los niños de hoy no se les enseña a comunicar crea muchos problemas porque entonces ahora nos toca lidiar con gente que en sus 40 años está pensando en es que así es como hago amigos. Es neta que nos tenemos que esperar hasta tanto tiempo, pasar por psicólogos, pasar por casos extremos de vida para poder entender cómo relacionarnos como niños, porque de chiquitos se nos prohíbe que nos sentamos dos segundos y tengamos un es que estoy furioso contigo, mamá. No me identifico nada con esa frase y otra de las cosas que existían hace mucho tiempo, que se cambiaron luego arbitrariamente. El caso de que los hombres tienen que usar pantalones y pueden y las mujeres tienen que usar faldas. ¿Dónde viene toda esta basura del caso de que las mujeres en épocas cuando no teníamos tecnología para capturar sus meses? Si estoy hablando de verdad de una toalla que se mantenga y que retenga absolutamente todo, tenían que usar faldas para permitir un poquito más de desfogue. No es broma, pero lo que acaba sucediendo es una leyenda de que entonces ahora las mujeres no pueden montar a caballo. En todas las culturas conquistadoras hay hombres que tienen faldas, túnicas o algún tipo de prenda que no es pantalón. Al sol de hoy he visto gente que piensa que porque se pone falda son inferiores, son más débiles, son diferentes y es de güey. No mames, es una falda. El tacón es una herramienta que usaba el hombre para montar a caballo, que luego las mujeres lo adoptaron. Son estándares que van cambiando. ¿Y por qué importa todo esto? Es porque si comenzamos a sumar. Ok, como un niño chiquito, vamos a pensar como Axan. Si yo veo que no puedo tener el cabello largo y no puedo entrar a ese espacio para las niñas y no me puedo vestir como ellas. Y encima de eso no puedo hacer cosas como ellas, como por ejemplo llorar. Pues entonces por consecuencia somos muy diferentes y mi respuesta a eso es agresión, porque yo no entiendo que hay del otro lado. Y ese es el problema de Axan que le está enseñando al mundo en una batalla que se debió haber llevado por lo menos hace 50 años que las diferencias de género importan en lo chiquito porque en lo grande luego se pueden volver personas que golpean, personas que no están educadas para llevar respeto con mujeres o con hombres o personas que no saben lidiar en comunidad porque piensan que las diferencias son sólidas y no son arbitrarias. O sea, así es como estamos criando a los niños de hoy. Ya me dijeron que traes una morrita en la primaria. Y qué malo que fuera Juto. ¿Cómo ven? Déjenme comentarios acá abajo. ¿Qué opinan ustedes? A mí me hacían llorar mucho cuando me cortaban el cabello. ¿A ustedes también o al revés? ¿Las obligaban a tener cabello largo? Ya saben cómo es. Yo vengo acá y prendo la llama y después dejo ahí que comente cualquier cosa. Vámonos con las preguntas. Los quiero. Para Comanchin que me pregunta que por qué no da una opinión acerca de Metal Gear. Hey, date una pasada por Críticas Hit BG, donde llevamos ya como cuatro episodios hablando del pinche juego. Ya no sé si lo quiero o no. Para Ara, que me dice, se pronuncia Andro Shinix Alien Shinium Channel y me dice, ¿qué recomiendo para los nervios en el momento de grabar un video o cómo hacer un guión? Yo lo único que he aprendido con todo esto es que esto es simplemente cuestión de práctica. No es broma. Mientras más pinches videos hagas mejor y en últimas también busques espacios para hablar en público, presentarte, etcétera. Siempre ayuda a tener como momentos de discusión donde te pongan a pensar un poquito, donde no puedas tener guión y tengas que de cierto modo argumentar así como te lo sacas de la oreja. Pero la verdad, la verdad es que no es más que práctica. Arrancar es feo, pero si no lo haces, nunca arrancas. Entonces tira videos y hasta que están dando no pasa nada. Hey, ve mis primeros videos y ve a qué me refiero. Sextagésima, quien últimamente me he vuelto muy fan tuyo, porque ahora estoy viendo tus videos y viendo que hablas y ojalá y pudiéramos estar un poquito más cerca para colaborar. Ahí vemos qué hacemos. Me pregunta por qué hay personas que de cierto modo se encasillan dentro de un sistema de OK, si soy lesbiana, tengo que ser así y salirme acá es difícil. Tiene que ver mucho, yo creo yo, con nuestro sistema de identidad. Sí, está yo y de cierto modo. Yo creo que nos topamos más bien con si aparece gente que se identifica dentro del LGBT, entonces yo soy G por consecuencia. Ahora yo tengo capacidades y poderes dentro de la G, o sea, tanto así estoy buscando una identidad que cuando me otorgan esto, entonces ahora ya sé cuáles son mis límites. No es broma. No se trata de dinámicas de poder entre las letras, sino es dinámicas de yo puedo dentro de cada letra. Entonces ahora que yo puedo ser de cierto modo, créelo o no, así como nos la pasamos peleando contra la heteronorma, también hay lesbonorma, también hay trans norma, también hay bi norma. Por ejemplo, las chicas trans cada rato nos la pasan así, aventando temas de es que porque no estás guapa, no entiendo pareces trans, no pareces trans y solamente porque entramos o no entramos dentro de la norma. Los chicos trans, por ejemplo, los boolean a cada rato de que van o no van al gym. Es absurdo. Es como así. O sea, ahora que soy trans, debo de ser de estos modos. La verdad es que no, obviamente no, pero estas cosas se hacen supuestamente para defender una comunidad. Entonces ahora tenemos un tema donde nosotros tenemos que actuar de ciertos modos. Muchas veces lo escuchaba chicos gay decir cosas como es que si eres naco, mal presentado, grosero, etc., pues así no estás dando una imagen correcta de lo gay ni una amiga que trabajó con temas de violencia en hogares y me decía que cuando se trata de parejas LGBT, nadie aceptaba estar enredado en temas de violencia, porque ahora resulta que vamos a dañar a la comunidad y la imagen de la comunidad. Qué es eso? Yo siento que hay gente que le gusta agarrarse de la bandera para decir es lo único que tengo para identificarme y por consecuencia lo voy a defender a cuenta, a capa de espada. Yo no sé qué decir por consecuencia la defender a capa de espada y de ahí entonces sale que si tú representas algo que no vaya perfectamente alineado con lo que se considera el estereotipo. Ojo, a mí me gustan los estereotipos, lo que no me gusta es la discriminación, pero si tú vas con algo ahora de repente eres una disidente dentro de la disidencia. What? Es una vida compleja, pero yo creo que también estas cosas cambiarán a medida que nos demos la verdadera lección que no es entro a la comunidad como lesbiana, sino entro a la comunidad como parte de la comunidad. Lo que hay que entender es que hay cosas dentro de la comunidad que no nos tienen que gustar, pero como nosotros abogamos por la diversidad y la inclusión, pues hay que permitirlo. Entonces, en últimas, mientras más gente recibe ese mensaje, más comenzamos a bajar la guardia un poquito de Uy, es que tienes que ser de este modo para ser parte de la L. Que lo he escuchado, eh? Cuando rock no recuerda que el racismo y la discriminación son horribles epidemias. Tienes toda la razón. Yo siempre he dicho que cuando hay problemas culturales es un virus social, pero se comporta del mismo modo. La gente convence a alguien de esto y convence a aquello de eso y así las cosas. Daniela Valle dice que soy bisexual y que de repente sale la chanca abogadora de la mamá. ¿Me recordaste que una vez yo me puse aretes como niño chiquito y mi mamá me amenazó? Así se puso muy violenta, pero pero te digo algo. Supongo que se criaron en otra época. Alon Raja, el que sigue con su entrevista personal con Oferia, me dice que fue lo más difícil de mi transición en cuanto a lo físico y emocional. Yo creo que lo más complejo de mi transición fue lidiar con quién era, quién es Oferia, ni siquiera con la familia donde hubo problemas, pero se solucionó todo de modos muy bellos, sino que más bien fue un ok. Voy a usar faldas largas o voy a usar faldas cortas. Esas son cosas que a los 28 años yo nunca había pensado y resulta que es súper importante porque si eres una mujer de este modo, pues entonces ahora tienes unos significantes dentro de sociedad. Si eres una mujer de otro modo, tienes otro significante si existe y qué cantidad de peso hay detrás de una identidad. Pero además resulta que Oferia tocó definirla en menos de un año, en meses. Desde ya, ya ubícate, hágate, sal quien seas. Mientras que chicas y género llevan toda una vida definirse y todavía no se han acabado de definir. Y yo aprendí mucho tiempo después que en esencia la definición es mutante, pero pero fue complejo. Fue complejo lidiar con un con una base, no como arranco. Guillermo Sosa habla acerca de cómo Lady Gaga está en una canción que Still Happens to You, donde muestra el caso de un chico trans que lo violan y dice los hombres trans corren ese peligro. ¡Claro que sí! Y encima de eso se vuelve más grave porque los chicos trans pasan muy bien. Entonces hay gente que nunca va a saber que está hablando con una persona trans. Los chicos trans se quejan mucho acerca de invisibilización, pero la verdad es que es muy fácil invisibilizarse y no existe esta cultura de que ser trans es cool. Entonces hay gente que de verdad apenas pasan, ya dejan de decirlo y comienzan a trabajar en esta situación donde siento yo que en últimas ponen un poquito en peligro a las personas que no están pasando. Por eso pasar es meta, por eso verse así es meta y claro que estás a completo riesgo. Y además es doble el insulto, porque imagínate, es es un es una violación disfórica. Sabes, es de tú lo último que quieres es saber de tus genitales en esta situación, sobre todo si pasas muy bien y de repente llega alguien y te hace un recordatorio muy fuerte de este cómo estás organizado allá adentro. Uf, no quisiera tener que sentir este tipo de cosas, pero dejando eso de lado, los chicos trans también tienen otro tipo como de situaciones complejas de lidiar. No más, no más con cómo se presentan. Yo he tenido algunos encuentros con chicos trans donde en últimas, por ejemplo, me he topado con chicos trans yo creo que excesivamente violentos solamente por casos de es que así se llevan los hombres. Ha sucedido tantas veces que ya digo qué raro, qué raro que ahora dentro de la trans norma masculina exista esa situación de yo debería de aprovechar como de una como capacidad también masculinas y generista. En últimas no creo que sea a propósito, pero sí puede ser algo más relacionado con testosterona. A fin de cuentas, todos estamos en riesgo y la verdad es que el que va a usar va a usar. Tengas vagina, pene o o ninguno o ambas. Pero ayer no me pregunta cómo encuentras tu verdadera identidad. Mira, yo soy experta en aventarme y luego ver si el hoyo está muy profundo y dar vuelta atrás. Tanto mi transición se tomó así. Así que yo creo que el caso de fake it till you make it, o sea que te esfuerzas por hacerlo hasta que sea realidad, es real. Si tú crees que eres una persona lista, dale tiempo porque vas a encontrar espacios para crearte esa persona lista. No sé si eso hace sentido. Lo mismo si tú eres una persona libre, pues a lo mejor si comienzas a esforzarte a pensar libre eventualmente ya será natural. Esas cosas comienzan a suceder. Crear Ophelia fue complejo porque yo me senté un poquito a buscar qué clase de persona voy a ser. Yo una de las cosas, por ejemplo, que me acuerdo de decidir es que eres una persona imponente. Cuando llego a lugares me presento de modos que sea por lo menos dominante en imagen. Así no lo sea en actitud, pero pues llego y soy más alta que todos. Hablo de modos que por lo menos trato como de comandar la conversación y funciona muy bien. Me funciona a defensas, pero eso tocó sentarse y planearlo. No es broma y ver mujeres. Alguien me decía en algún momento lo mejor que puedes hacer si no sabes por dónde ir es busca modelos de rol. ¿Quién te gusta? Y trata de ser esa persona. Nos encanta demonizar al Wannabe y a la persona que tiene así como ídolos. Pero es que eso es lo que está sucediendo. Es estás tratando de aprender cómo ser alguien. Y si lo piensas como si fueras un artista musical, los mejores artistas musicales siempre comienzan haciendo bandas de cover. Aprenden a tocar música con los demás y luego hacen su remix. Así creas una persona. Víctor González dice que está a punto de ir al estudiar a la escuela en uniforme femenino. Está tomando hormonas y me dice que considerarías para las burlas o cosas que pueden decir nosotros y que no afecten. Bueno, como dice la que aquí abajito, un abrazo a que te quiero mucho. Lo mejor que puedes hacer es aprender a reírte de ti misma o también puedes pensar un poquito en casos de política, donde tienes, por ejemplo, alguna serie de aliados. Sabes como que gente que sabes que oye, por favor, hazme el paro cualquier cosa. Tú diles lo mejor que se puede hacer siempre es tener alguien que hable tras bambalinas de ti. Y eso lo lo recomiendo también para familias como tener, por ejemplo, un amigo que sepas que está como dentro de un grupo y le dices oye, hazme el paro y solo pregúntales qué piensan o ni siquiera. Sabes, o es decir, si los escuchas decir algo de mí, por favor, corrígelos, o sea, tómate el tiempo. No, está bien, no pasa nada, porque porque puede que de ti cuando tú digas las cosas te encuentres como con un muro de yo no le voy a escuchar a esa persona. Pero si alguien más lo dice y te avala, siempre tiene más poder y así funciona. Un buen de los de la comunicación mediática nunca, nunca olvides tener tu seguridad. Primero saber lugares donde puedas estar. No te alejes de gente mientras más te empapes y más normalices el caso. Hay gente que va a ser so es y te va a tratar así como de uy, no sé bien cómo. Entonces, pues tú no te hagas una persona pequeña. Lo importante es nunca dar opción, es nunca decir esto es por ahora, eso es ahorita. No es de eso. Si soy a veces de tú naciste con el cabello de tal forma, pues güey, yo nací trans. No sé qué se le hace siempre, siempre, siempre se va a entender un así soy y no puedo hacer nada. Cuando tengas poquito espacio para comunicar y te hace mucha suerte. No te preocupes que la gran mayoría de telarañas están siempre aquí y no allá. Andrés Mauricio dice Andrés Mauricio dice que mi cabello está feel like boss. Güey, vieras hoy en mis fotos me pregunta qué autores recomiendo para el tema queer y ya profundidad que está la palabra profundidad. Yo no sé qué tan letrado estás en este tema, pero si te estás empapando hasta ahora, yo creo que el mejor lugar para arrancar a saber por dónde van los estudios de género. Te sé y sobre todo en el tema queer empápate de Judith Butler. Es una persona que ha hecho una cantidad de trabajo ridícula que está en México, de hecho, que ha hecho una cantidad de trabajo también acerca de lo indígena y de cómo tratamos género y dónde viene y que tiene muchas pruebas de cómo el género es algo que nosotros creamos a modos sociales y no es algo biológico. Son lecturas densas de las cuales yo he tenido versiones muy resumidas de la gente con la que he convivido y de ahí sacó mi conocer. Entonces admito que yo no soy una persona académica en el tema, pero si tú quieres arrancar a hacer algo profundo, vete por ahí. Andy Toledo pregunta que si ya vi el tráiler de Stonewall y que qué opino acerca de que Marcia Johnson no sea el personaje principal, te digo que no hizo el tráiler, pero sí puedo comentar que hay gente que ya he estado viendo en foros que dice por qué chingados seguimos haciendo películas LGBT que se tratan acerca de la gente heteronormada. Es absurdo como de repente tienes como estas historias acerca de así el personaje trans y toda la peli se trata como la gente alrededor de la persona trans lidia con eso. Yo creo que tiene que ver un poquito con nuestro mismo posicionamiento. Ahí sí, de verdad, de activismo donde la gente trans no está haciendo el esfuerzo suficiente. Yo me incluyo en eso, sabes, en volvernos lo suficientemente dominantes contra los medios para que los guiones que se escriban sean hechos de gente trans para gente trans. Ese es un cambio que vamos a tener que hacer y va a suceder en nuestra vida porque hay mucha gente intentando hacer estas cosas. Ya hay por primera vez agencias de modelos trans, ya hay momentos donde la gente trans como que dominan algunas cosas y no se trata de dominar y etc, pero sí, por lo menos que para este caso hay un gusto para hacer películas que no son para gente LGBT, aunque tocan el tema LGBT y es justo porque la gente que lo escribe también estará pensando, pues bueno, la gran mayoría de la gente que va a ver estos son heteronormados y generistas que no van a entender mi madre. Entonces les vamos a explicar qué pedo. Dice Eduardo Falcon que haga acento colombiano. Entonces va a leer un par de frases, a ver, a ver cómo me va. No, viejo, no es bonita de Europa, que le diga a todo el mundo. Alguien me ha dicho una vez que el acento países de perros, mira, eso es una chimba, gonorrea, me gonorrea. Te píntemela, a ver que yo le digo cuántos pares y son tres moscas. Muchas veces lo que pasa con mi acento colombiano es que no puedo pronunciar las jotas, entonces me boolean y me dicen, ¿por qué no puedes decir jojoba? Y yo, ¿por qué así se dice? Jojoba. Jojoba y es que tengo un filo que si me agacho me corto. No sé, perdón, no sé. Mi acento colombiano sucks, güey. Tengo tamaño, me pregunta que por qué no visito Ecuador? La verdad es que sí debería ir. Dice que está cerca de Colombia. Solo te recuerdo que yo vivo en México, pero que en su país se debería trabajar muchísimo. Sí, 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 en muchos lugares. Y para eso tenemos al Internet. Yo te recomiendo, arráncate con no más concientizar la gente alrededor tuyo y te lo juro, te lo juro que luego ellos buscarán en el Internet mucha información y afortunadamente aquí estamos todos creando contenido para los que lo buscan en cualquier lugar donde sea que estén. Entonces no necesariamente hay que estar allá, aunque sería curir al Ecuador, sería un suelo lindo, son lindo y entretenido. Pedro Cirilo dice que justo que tengo la razón, que si no nos hacemos visibles, no ayudamos en nada al propósito y será karma o algo así. Entonces, yo digo que hay mucha paz en ser visibles. Ojo, no que necesariamente hay que hacernos visibles en todas las situaciones, pero que si vives así como yo, he descubierto que es súper relax, porque la verdad se libera y esas cosas. Pero aparece una oportunidad para Pedro de presentarse como edecán en unas pláticas de diversidad sexual y me pregunta que si yo lo haría. Claro que lo haría. Lo mejor que se puede hacer es ponerte en un espacio donde la gente diga y por primera vez vean a alguien trans, entonces tú te vuelves el referente. Es muy bello, es simplemente mira, la gente no sabe de este tema, no se enseña en las escuelas, no se enseña en la tele hasta ahoritita. Entonces, pues la neta, si queremos crear un mundo más cool, pues hay que pasar por ese paso de crear. Pregunta Enrique Zahid si conozco personas que se sientan, no asuman que son hombre o mujer, siendo el sexo contrario asignado al nacer, pero pero que no exactamente no quieran transicionar o tener disforia puede pasar. Sí, por supuesto, muchas veces esta gente se llega a presentar como queer y dice ya estoy torcido, torcida, torcida. No pasa absolutamente nada. Muchas chicas lésbicas, por ejemplo, les encanta vivir de modos muy masculinos, pero no quieren transicionar y son personas muy masculinas. Y tal, la gente dice no la soy, Juliana. Y eso me parece una situación muy bella. La verdad es que es muy normal. Yo abogo porque eso sea más común. A mí me gustaría que la gente no sienta que tenga que transicionar y que cambiar su cuerpo para asumirse a otro género. O sea, si yo quiero decir que soy mujer, ¿por qué chingados no puedo? Ay, no, tienes que verte como una mujer chinga. ¿Cómo es posible que ahora nosotros tenemos que vivir expresando quiénes somos más allá de nuestro mismo deseo? Eso es una gran parte del trabajo que se está buscando con inclusión. Es de sin importar cómo te veas, si tú dices que eres mujer, te deberían de dar ese respeto y no te lo dan. Estamos atados a unas reglas súper arcaicas acerca de qué es una mujer, cuando la verdad ni siquiera hay hombre y mujer, sino hay mucho más. Es un binario. O sea, deberíamos de tener dos mil millones de nombres para género y tenemos solo dos. Gabriel dice no si te has dado cuenta, pero a las personas homosexuales, o sea, los hombres gay, se refieren muchas veces con pronombres de ella, siendo él y a las chicas trans con pronombres de él, siendo ella. No es raro si pinche sociedad. Cualquier cambio ya lo niegan. Ay, no, yo soy requete, re rudo porque soy el policía del género. Entonces ahora vengo aquí a decirle a ustedes si tú eres una loquita, entonces no, 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 con eso te hago insultos porque quién sabe dónde. Y esa misma persona luego se voltea, le dice una persona. No, eso es un hombre, es un hombre. No, no, es divertido. John 3666 nos presenta el que es el Combined Gender Identity and Transsexuality Inventory, que es un test que analiza la disforia en género, que no sé si lo había escuchado. Pregunta. La verdad es que me fui y me asomé. Primero que tú es un test del 98. O sea, está fenomenalmente atrasado en cuanto a conocimiento del tema de género y del cómo nos vimos nosotros. Y encima de eso, probándolo es más bien, no es como una prueba de estereotipos. No confiaría para nada en una prueba que hable de temas trans, que además sea en obligado binario, que te diga tienes que ser hombre, tienes que ser mujer o si no eres en toda la mitad, eres andrógino. Perdón, la vida no se vive así. Ya sabemos que hay gente que puede ser femenina y nunca quiere cambiar su cuerpo. Pues a eso puede ser mujer y se quiere presentar de mod diferente. Lo trans es mucho más denso que solo hombre y mujer y nos tenemos que transicionar, que es una escuela muy setentera acerca de cómo se vivía el género y que estaba hecho para reprimir lo trans. Hoy en día ya sabemos que eso no está tan padre y por eso existen todos estos esfuerzos para visibilizar gente que no tiene que transicionar y aún así se le debe de respetar su posición. Yo soy trans, no me voy a joder a quien también te quiero mucho y te da un abrazo y tenemos que hablar y hasta las cosas. Y sabemos de saber que no solo estamos siendo activistas nosotros, sino que también contamos con el apoyo de una cultura musical y audiovisual que cada día aporta su granita banera y tienes toda la razón. El caso de la música queer existe hace chingo mil y justo yo uso ese ejemplo mucho. Yo digo cómo es posible que David Bowie se estuviera presentando en modos ambigenerizas hace tanto tiempo y hoy en día repito todo el mundo diga hoy es que lo trans es nuevo o cualquier cosa. Déjenme más comentarios. Los quiero mucho. Mua.